Me acuerdo cuando dijiste que ya no me querían Recuerdo también que te volviste ese mismo día, ma Me acuerdo cuando yo te dije que tampoco te quería más Recuerdo también que yo te llamo ese mismo día, ma Esto no acaba, es imposible terminar de hoy pa' mañana Cuando peleo contigo es cuando más me aumenta la gana De tenerte y comerte completa sin que quede nada Lo sabes tú, lo sé yo y la cosa Quiero que te vayas, quiero que te quedes Estoy confundido, digo que no quiero nada Pero quiero todo contigo, pégate, no te despegues Tú sabes que cuando te digo vete significa quiero que te quedes Esto es mío, es tuyo, esto es mío No hay unos pedazos de la piel que ya no estalla las mías Cuando siento que voy a perderte el pecho se me pone frío Pero qué rico cuando te duermes calientito al lado mío Tú me quitas y yo te quito la camisa Tú me matas con tu cuerpo y tu sonrisa Tú me pones loco ¿Dónde te pones loca? Tú me quitas y yo te quito la camisa Tú me matas con tu cuerpo y tu sonrisa Tú me pones loco ¿Dónde te pones loca? No te bajo el mundo porque ya estamos encima de él Cuando te pienso la cabeza me da más vueltas que un carrusel Te lo quiero hacer mañana hoy y montarme en una máquina El tiempo pa'l pasado y volvértelo a hacer ayer Tú me acabas Es imposible terminar de hoy pa' mañana Cuando peleo contigo es cuando más me aumenta las ganas De tenerte y comerte completa sin que quede nada Lo sabes tú, lo sé yo y la cama Recuerdo cuando dijiste que ya no me querías más Recuerdo también que tú volviste ese mismo día, ma' Te acuerdas cuando yo te dije que tampoco te quería más Recuerdo también que yo te llamo ese mismo día, ma' Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video